La comisión disciplinaria resolvió sancionar con tres fechas al entrenador Gustavo Quinteros del Emelec por los insultos a Rodi Zambrano. Sin embargo, posterior al partido, sus declaraciones fueron motivo de controversia, por lo que la gremiación arbitral solicitará sanciones ejemplares. De una forma educada, pero firme, le hemos dicho que si no se nos da oídos, nosotros tomaremos una medida de hecho. ¿Esa medida de hecho sería para realizar el campeonato? Estaríamos viendo una posibilidad. Por su parte, Luis Ubeldía, por ingresar al campo del Monumental sin autorización, al estar suspendido, recibió una sanción de dos encuentros. Él mismo ha puesto la sanción juntamente con los miembros de la comisión porque hemos demostrado que la información no llegó ni a habla, tampoco a Liga Deportiva Universitaria. Mientras tanto, que el representante de Barcelona en la federación, el abogado Leonardo Stag, aseguró que se sienten poco representados, ya que la Conmebol no permitió a Barcelona postergar su partido copero. Nos sentimos desprotegidos ante la Confederación Sudamericana de Fútbol porque nos merman de poder participar nuestro partido del día jueves 11, con dos jugadores titulares como son Vangueras y Martínez, que van a estar recién llegando ese día de su participación amistosa por sus elecciones. Arturo Magallanes, Deporte Total. Arturo Magallanes, Deporte Total.